de los amigos de la Cervecería Nacional que nos han invitado en la mañana de hoy a la inauguración de este panel especialmente para energía renovable. Me gustaría, Marta, que nos explicaras de qué se trata, por qué razón este es el primero que escuchamos y sobre qué se trata este proyecto, esta granja tan interesante. Mira, para darte un poco de contexto, nosotros desde el 2021 iniciamos nuestro proceso de transición energética tratando de migrar todas nuestras operaciones de energía tradicional, si le queremos llamar de alguna forma, hacia energía renovable. Ya en el 2021 hicimos la transición de nuestra planta de producción e inauguramos nuestro primer centro de distribución en la provincia de Colón. Para este año, nuestro plan es inaugurar siete nuevos centros de distribución a nivel nacional. Este en el que estamos hoy, que es aquí en La Chorrera, es el primero de este año y el plan es continuar de manera paulatina más o menos hasta octubre, inaugurando los otros seis que harían falta. ¿Por qué han ofrecido la empresa Celsia? Mira, realmente nosotros en todos nuestros procesos de búsqueda de proveedores, ya sea de servicios o de productos, empleamos la modalidad de licitación. Entonces, obviamente se presenta una serie de proveedores y hacen su propuesta. En este caso, Celsia fue evidentemente la mejor propuesta y es con quien hemos estado trabajando el proyecto. Adicionalmente, y digamos, no está relacionado una cosa con la otra, pero en otros países donde también operamos, Celsia coincidencialmente también está prestando el servicio. Entonces, digamos que ya tenía un nojado de nuestra operación y esto le ha favorecido para entender un poco mejor cómo funcionamos nosotros a lo interno. ¿Celsia continuará, Celsia, los otros seis proyectos? Los otros seis proyectos, ellos fueron los ganadores, digamos, de la licitación para los otros seis proyectos, así que en efecto estaríamos inaugurando el resto con ellos también. ¿Qué significa esta granja inaugurada el día de hoy para cervecería nacional? Mira, como decía antes, parece poco porque, dirán, es una de siete, pero para nosotros es mucho. Nosotros tenemos una meta a largo plazo de lograr una reducción del 25% de nuestra huella de carbono. Entonces, cada vez que inauguramos un nuevo centro de distribución, nos pone más cerca de esa meta. Entonces, para nosotros sí es importante. Entonces, y en esa búsqueda de reducir el 25% de nuestra huella de carbono, queremos lograr que toda la energía comprada sea energía de fuente renovable. Entonces, claro, una vez que vamos sumando más centros de distribución, pues nos llena de muchísimo orgullo porque, como te decía, pues estamos cerquita de ese 100% y, más importante que eso, yo creo que en cervecería nacional, como han dicho otros acá, tenemos el ADN de la sostenibilidad. Estamos conscientes de que para poder seguir operando por mucho más tiempo, somos una empresa centenaria, queremos seguir operando 100 años más. Para poder operar por 100 años más, tenemos que ser responsables con nuestro entorno, con nuestras comunidades, con el planeta y dejar futuro para que más gente pueda, por supuesto, consumir nuestros productos, pero más allá de eso, pues que podamos estar en un entorno seguro para todos. Mencionabas números interesantes. ¿Puedes repetirnos esos números? Claro. Esta granja solar, particularmente aquí en Chorrera, está compuesta de 251 paneles solares de alta tecnología que tienen una potencia de 560 kW cada uno. Adicionalmente, tenemos 5 inversores, que son básicamente los que transforman la energía generada por los paneles solares en electricidad utilizable para cubrir el gasto energético de nuestro centro de distribución y eso nos aporta una reducción de 67.5 toneladas de CO2 al año en este centro de distribución, más o menos lo que equivale a plantar 3.750 árboles maduros. ¿Hay una reversa económica para esta inversión que ustedes han hecho? Por supuesto. O sea, cuando son proyectos de sostenibilidad y en general, evidentemente nosotros buscamos generar un impacto positivo en términos ambientales, pero esos impactos positivos también se busca eficiencia económica. Y sí, una vez que nosotros hacemos esta transición hacia energía autogenerada y que además es renovable, sí, experimentamos una reducción o un ahorro de impuestos eléctricos para la compañía. Quiero agradecerte, Marta. Quiero felicitarlos. Siendo una empresa nacional, está dando el ejemplo y Panamá está creciendo un poco a poco en cuanto a energía renovable. Muchas felicidades. Muchas gracias a ti. Encantada de tenerlos por acá. Bueno, en la mañana de hoy nos encontramos con don Javier Gutiérrez, parte del equipo Celsia, quien nos ha dado parte de lo que son los paneles que encontramos a continuación en la parte de atrás. Nos gustaría, don Javier, que nos explicara un poquito de qué se trata Celsia inicialmente. Muchas gracias y un saludo a los oyentes. Celsia es una empresa de Grupo Argos, es la empresa de energía. Grupo Argos es un grupo de infraestructura que tiene cemento, energía y concesiones. Celsia, particularmente en tema de energía, nosotros estamos en países en Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y estamos explorando otros países de la región. Nosotros estamos en toda la cadena de la energía, desde la generación, la distribución, la transmisión, la comercialización. En Panamá, particularmente estamos en generación y tenemos generación térmica y generación solar, tenemos generación centralizada y generación distribuida. Este proyecto que podemos ver atrás es generación distribuida. A diferencia de la centralizada, la generación distribuida es la que se produce en el mismo sitio de consumo. Entonces, lo que estamos generando aquí en esta granja solar se está consumiendo aquí con cervecería nacional en este centro de distribución en La Chorrera. Entonces, esa es una ventaja para el sistema porque ahí se disminuyen las pérdidas del sistema, no está yendo a otro sitio para que sea distribuido, sino que directamente esta energía se está consumiendo en el lugar donde se produce. Hablando precisamente de inversión, números, sobre esta inversión en particular, ¿cuánto ha costado, cuánto le ha generado a la empresa Celcia esta inversión? Esta inversión es, a ver, estamos hablando de por encima de los 150 mil dólares, puede ser números gruesos, pero más allá de esto, este es parte de un proyecto, este no es un proyecto aislado, también quiero hacer aquí una salvedad. Estamos hablando de que somos unos aliados estratégicos para Avinve, para cervecería nacional y los hemos acompañado ya desde Colón y la idea es que todos los centros de distribución en el país, aquí en Panamá, sean, que tengan esta misma tecnología y tengan también la generación distribuida. Entonces, la inversión puede estar superior de todo el proyecto particular, es superior al millón de dólares. Interesante, ¿son seis proyectos además de este? Además vienen más, claro, son seis más y estamos mirando otras posibilidades con cervecería nacional, acompañarlos de pronto en electromovilidad, en temas de, digamos, el retail, aquí el mundo de la sostenibilidad y poder acompañarlos en que sean una empresa más limpia, que genere menos huella de carbono y Celcia va a estar dispuesta a tener ese acompañamiento como aliado estratégico de cervecería. Y además no es solo aquí en Panamá, es en la región, también tenemos con ellos acompañamiento en electromovilidad en Colombia, tenemos una operación muy grande con AVENBEV en Honduras y hoy podemos decir que tenemos 9.3 megavatios pico instalados. Para que tengamos una idea, esto puede ser casi unas 80 veces más grande que esto en toda la región, o sea, es un número importante lo que ya estamos acompañando AVENBEV y eso es una transformación y es importante para el medio ambiente, es importante para AVENBEV, es importante para Celcia, es una relación, digamos, sostenible y positiva, es un círculo virtuoso de crecimiento entre privados que también acompaña al medio ambiente y a la humanidad. Trabajan directamente con empresas, hay posibilidad de trabajar con el gobierno a través de licencias para nuevos proyectos, digamos, habitacionales, abaratar cortos en... Nosotros fuimos los pioneros en Panamá con el tema residencial, el primer proyecto que se hizo aquí fue no en el gobierno, en esta, sino en la anterior cuando hicimos la inauguración de un gran proyecto en Bacamonte con el grupo Provivienda, donde hay más de 350 casas con techos solares, ese proyecto es de Celcia. Fuimos los pioneros en electromovilidad también, aquí tuvimos las primeras estaciones públicas para movilidad eléctrica, así que nosotros ya tenemos un recorrido en Panamá, tanto en residencial como en comercial e industrial. Y adicional participamos en licitaciones públicas para generación centralizada, hoy tenemos generación térmica, somos socios de Panamá en una empresa que hoy ya es, está, digamos, está en proceso de disolución, pero fue histórica porque acompañó a Panamá y le entregó la mejor energía en un momento, que era Bahía de las Minas, pero también lo digo porque lo digo con orgullo, porque lo hicimos en su momento cuando era necesario, pero ya es un proceso de descarbonización, ya esa caldera de carbón no existe y fue un proceso tranquilo, limpio, así que hemos acompañado a Panamá en ese proceso de descarbonización y estamos pasando del carbón, que fue hace muchos años, digamos, base de la generación eléctrica y térmica, ahora con generación renovable como la solar. Yo quiero hacerme una pregunta, don Javier, hoy nos tocó un día realmente maravilloso, lloviendo increíblemente, y sabemos que estos proyectos son necesarios que haya energía solar para su función, ¿qué pasa en días rubios para que son muy continuos que no ha salido el sol? Claro, baja la radiación, baja la radiación, las nubes también impiden que la radiación completa baja la producción, pero a la hora cuando hace uno es el cálculo de la, digamos, cuando hace el proyecto en la infraingeniería, tiene en cuenta la radiación de los sitios, no es lo mismo la radiación en Colón o la radiación en Chorrera o la radiación en el Arco Seco cuando uno va hacia la playa, tienen radiación y climas, esos microclimas también hacen que el diseño de la planta sea diferente y es muy, digamos, asociado a cuál va a ser el consumo del cliente, las necesidades del cliente, entonces no es un proyecto como plug and play, sino que básicamente nos acomodamos, estudiamos con el cliente, trabajamos de la mano para entender la necesidad y para definir cuál es el diseño y cuál es la capacidad final que tiene el sistema. Esto es normal en Panamá, Panamá es un país donde llueve mucho, estamos y más en la zona pacífica, así que está diseñado y sabe eso. Pero de lo positivo es que se están lavando y los paneles que tienen que estar lavados, o sea que la primera lavada que hace parte de los mantenimientos que hay que tener, la estamos haciendo gracias pues al de arriba que nos está acompañando en la primera lavada gratis. Ese dato que nos está dando es muy interesante, no sabía que los paneles había que lavarlos. Hay que lavarlos porque el polvo, el mismo polvo si no se lavan y también impide que la radiación llegue. ¿Podemos decir que la energía que se está utilizando en la actividad de hoy que es limpia totalmente? 100%, 100%. Interesante, todo lo que hemos sentido el fresquito, no hace calor porque la música, el ambiente, inclusive el aire que estamos sintiendo ha sido generado de estos paneles que nos acompañan en la parte alta. Entonces Javier, un placer, un gusto, muchas gracias por la inversión y qué bueno que ha venido para acá, para Panamá hoy. Estamos, sí claro, y aquí vamos a seguir trabajando, estamos en todo el país, mucho gusto, gracias a ustedes.